Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy chicos vamos a hacer un nuevo episodio de Kingdom Come y vamos a intentar encontrar a este tipo en base a la información que nos dieron. Está rico el helado, ahora está bien helado, porque es helado, claramente, ¿no? Ahora, esto está bien lejos y cruzar el río va a ser un impedimento por lo menos. A menos que encuentre una zona de piedras. Acá parecerá que se puede cruzar. Sí, acá se puede cruzar. Esta va está bastante lejos. Sabaliz. Se puede cazar animales y vender la carne. Ese es otro punto donde uno puede ganar plata. O puede robar, que es lo que yo he hecho, ¿no? Que se gana también plata. Y ahora Ahora necesito Es lejos, fíjense Necesito cruzar esta mierda Pero es montañoso No sé si pueda cruzarlo, o sea, como es montañoso Se va a hacer más difícil incluso porque no vas a poder subir por ahí Entonces voy a intentar entrar por acá, voy a seguir avanzando por el agua Hasta que encuentre una forma de poder pasar Que acá es, esta es la zona donde uno puede pasar Y encontré una casa aquí, asignador de misiones me dice Supuestamente acá Hay un asignador de misiones Que es él Vamos a ver Buenas tardes a ti ¿Hay algún trabajo que te puede hacer? Eso depende Tal vez que no has notado, pero tenemos un poco de problema Estoy escuchando Tenemos un caballero de misiones Voy a ayudarte Tengo un poco de trabajo con los cubanos Estoy pensado que eres de Skalitz, entonces ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces Yo planeo preguntar el caballero Y descubrir dónde se ha caído todo el asignador que ha sido tomado All right I'll get it out of him Do you speak Hungarian? No, I don't Then you won't get anything out of him But if you want to help, you can A little down the river is a mill The men said there's a vaguer there who swears in Hungarian when he's playing dice You could go there and find out if he knows any more than curses All right, I can handle it Nice Mmm Otra visión Pero hay que ir de a poco, así que no Todos estos puntos así son misiones Ahora lo que no quiero es Si me tengo que enfrentar a alguien estoy en desventaja porque Tengo menos vida Y sobre todo si son dos Bueno, por el estilo Pues pareciera que ahora hay que cruzar de nuevo El río Está más bien lejos Sí, es bien lejos Estoy con sobrecarga Ahora mierda Vamos a ir más Vamos a ir más Ahí está Vamos a ir más Y nos vamos a ir más Vamos a ir más Ahora Radio es para allá. Sin caballo no eres nadie. Yo tengo el caballo básico y me puedo decir que sin caballo no hay nadie. Pero hemos cruzado muchos ríos. Mucha mierda aún para llegar donde este tipo. Demasiada mierda. Escucho algo. Hay algo ahí. F***. Perfecto. ¡Jesús! Pay up and I'll let you go. Eso era una broma. No déjale ir a ningún bandido, loco. Créanme. Se escapó. No había visto nunca un trono. No sé si se pausió la verdad, pero hablamos con el tipo que lo encontramos en la caverna. Y ahora estamos yendo a hablar con Timmy. Parece que se pausió. No sé cuánto rato la verdad, pero bueno. Chicos disculpenme si no llegaron a ver la otra parte. No sé. No sé hasta qué parte vieron. Pero bueno, no pasó nada más que hablé con él. Me dijo dónde podía encontrar más información. El tipo se estaba muriendo y lo dejamos morir por ladrón y todo. Y aquí es el lugar donde nos dijo que podía estar. No sé. No sé cómo voy a cruzar la verdad. No sé cómo voy a cruzar la verdad. No sé cómo voy a cruzar la verdad. Una casa. O sea, el tipo debería estar acá. Según lo que nos dijo. Aún oscurece, así que no debería estar durmiendo. Todavía está de día No, ¿está durmiendo? Lugareño Puta A despertarlo, ¿no? Puta madre Ay, qué texto Detesto, detesto Porque tengo que esperar toda la puta noche ahora Se acostó a dormir y ya no lo voy a despertar O sea, a ese por lo menos Y no puedo continuar la misión si es que no hablo con él Y esta puerta está probablemente cerrada ¿Ven? Qué verga, weón Y tampoco puedo hacer un viaje rápido Porque no tengo Nada ¿Cómo va a viajar? Tengo demasiado peso Ehm Este es el molino No hay nada Puta Necesito hablar con él El tema del castillo Esto es Esto es otra cosa, creo He dejado muy lejos Para irme sin información Muy lejos Y ni siquiera tengo un mercante cerca O sea, que No me va a servir mucho Y tengo solamente una de estas Oh, alcancé un nivel Y Timmy creo que está acá Mirka Lugareño Puta, se me podría romper la ganzúa Están todos Están todos durmiendo No hay nadie acá Ya robé O sea, ya estoy Estoy con más sobrepeso aún Así que da lo mismo Lo más cercano Que tengo a mí Oh, what the fuck Muchas cosas Ahora me las va a marcar Como robadas Definitivamente No puedo caminar Poder entrar acá Echaré a perder la ganzúa Ahora lo logro Lo logré Qué locura ahora O sea, no Como están todos durmiendo No me van a hacer nada ¿Me entiendes? No No hay nadie que me vaya a ver De hecho entré y todo Tendría que irme a dormir Tendría que irme a dormir Un rato Tendría que irme a dormir O ver Qué más puedo robar De ahí Revisar Lo marcan Vean cómo robar A ver Voy a ver Voy a ver Si puedo arreglar algo Nada Y Voy a caminar hasta allá Lentamente Porque tengo sobrepeso Ya no puedo ni abrir Ni nada Voy a tener que venir de día Aquí no saco nada Y qué es lo que tengo más cerca Uff Difícil Pensar Esto es lo más cerca que tengo Una posada Ya Para vender O sea El problema es que Ni siquiera me sirve Porque Necesito Necesito guardar cosas Y para eso Tendría que moverme Hasta acá Hasta aquí Es el único sitio Donde yo puedo guardar cosas Lamentablemente Es muy largo el camino O sea Nos vamos a demorar Buen rato en llegar Unos cinco Hasta seis minutos Por lo menos Diría yo Si es que no más Bueno Aunque sea tenemos Un viaje rápido Por ahí Pero necesito guardar cosas Mientras tanto Si las guardo Y espero un tiempo Se le va Lo robado O sea Se le va El signo De robado Y Ya después Puedo venderlas Fijémonos 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 No No Me va a morar Diez minutos En llegar Menos que eso No me va a morar Ahora voy a llevar Una antorcha Porque necesito Llevarla No voy Si no No voy a ver Nada Meterte en el bosque Sin ver nada Necesito guardar cosas Porque si no No voy a poder Hacer un viaje rápido Y el viaje rápido Es lo más simple ¿Me entiendes? Para poder seguir Investigando Pero aprovecharía De matar dos pájaros De un tiro Porque A partir de las doce Del día en adelante O sea A partir de la una Prácticamente Puedes Cumplir la Uhhh Conche su madre Puedes cumplir La misión Puedes cumplir La misión De De besar A la chica No sé Donde quedé Ah Quedé en la cueva Ahora No A ver Voy a ver Hasta que hora Puedo dormir Tal vez Puedo dormir Más Horas De las que creo Está mejor Voy a dormir Hasta eso O sea Ahí estaríamos Casi Podríamos llegar De día Ya Voy a dormir Ahora Voy a dormir Son las 5 de la mañana Ya más que llegamos Ahora Otra cosa importante Estos tipos no se levantan temprano Entonces Aunque llegue amaneciendo Tendría que igual esperar Y ahí podría robar Esperar No me quedaría otra que esperar Me maté Y eso fue la peor decisión Ahora el sobrepeso Igual me consume Y solo tengo un sitio donde guardar mis cosas No dos ni tres Uno Entonces podría llegar a robarnos Y ya tal vez podría esperar a que amanezca Esa es la otra Pero si son las 5 de la mañana No sé si pasaría tan lenta la hora Hasta las 9 Que se levanten Allá llegamos Ahí está el molino Aquí hay un cofre Muy fácil Ahora si rompes la ganzuda No voy a poder abrir el resto de cosas Ah Se despertó Pero él no es Timmy Ojo Buena día a ti ¿Sabe a Timmy? Es un gran hombre Y... ¿Un completo Numbskull? Sí Él trabaja aquí O él se ha pasado No estoy seguro Él se ha desaparecido Unos días hace Desde que lo sé No hay nadie Nunca lo he visto Pero... Preguele a su hija Miracle Ella también trabaja aquí Uh-huh Entonces ya no trabaja acá Alcancé a entrar justo Y yo no pensé que a esta hora Si iban a levantar Supuse que Iba a ser más tarde Si todavía son las 5 de la mañana O 6 de la mañana Ehm El tema es que si me ven robando Eh... Va a ser un problema Creo que lo más interesante Estuvo acá Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar acá también Si me ven robando Me van a meterla de tu lado Voy a quedar con un sobrepeso Pero tremendo Desde acá no había Nada muy interesante Era la otra puerta Guau Aquí si hay millones de cosas Ya con eso yo creo que le robé El 90% de las cosas Deben seguir durmiendo He mejorado Art En mi habilidad De ladrón Yo creo que ni siquiera La subido Pero he mejorado Por el tema De que Solo con la práctica Y tampoco es que he robado mucho Con la ganzúa Esa ganzúa ha madurado bastante Y necesito Puta Esperar a que se despierten No saco nada En este momento Así que bueno Voy a Dejar esto hasta acá Chicos Tengo que esperar A que se despierten Y preguntar Así que eso Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten Los videos Compartan Y los veo Próximamente